Buen día Beto Casilla Hola Beto Hola, buenos días Buen día, buen día, te deseamos el mejor viernes de la vida, acá te saludamos oficialmente Deseándote lo mejor Deseándote que salgas a comerte el mundo Si es tu intención A ponerle el 100% a ese proyecto al que le tenés ganas Laburo a esa amistad, a ese amor A lo que pensás que te va a hacer feliz Nada de quedarse quietito, quietita, esperando que cambie la suerte Si no estás preso por, presa por violar la ley No tenés por qué encarcelarte solo, encarcelarte sola No te encierres en algo y tires la llave Enterrar lo que tengas que enterrar Para que lo que llaman el ciclo vital Se cumpla Para que algo nuevo nazca Se baraja, se da de nuevo Y se empieza de nuevo todas las veces que haga falta Puede pasar que ahora estés atravesando un trance físico o emocional, espiritual Que te esté afectando mucho Pero El ser humano se acostumbra a todo Las cosas cambian Pensá que El ser humano, el Homo Sapiens ¿Cuánto lleva en el planeta? Está 120.000 años más o menos 120.000 años La mayoría de los medicamentos, los grandes inventos, los antibióticos Los trasplantes, la transmisión de energía La electricidad Todo ocurrió en los últimos 150 años Antes de eso sobrevivimos igual Por eso Acá te invitamos a pensar que lo que te esté aquejando También va a pasar Voy a vivir como quiera el resto del día Extraño demasiado Parecía que no Pero el Vesubio algún día dejó de lanzar lava Lo que era la peste negra que parecía que iba a ser eterna Dejó de Asolar a toda Europa Un 11 de septiembre de 1918 Terminó la primera guerra mundial Que decían que iba a ser eterna Un día se liberó el último campo de concentración nazi Te invitamos a Aguantar A pechugar Si estás muy en la mala Distraerte Buscar una rutina Lo más feliz posible Que te mantenga la cabeza ocupada No entregarse a la cama Y a dejar de bañarte Y abandonarte Te lo pido por favor Hay cosas por ahí que estás atravesando hoy Que el día de mañana van a ser una anécdota Que cuentes con una sonrisa En un café con amigo, con amigas Una cicatriz Más En el alma Que ya te la tocas y no pasa nada Así que acá estamos También Para acompañarte A pasar Los malos tiempos Para que nadie nos pague Que ya te la tocas y no pasa nada ¡Gracias!